¿Qué pasa, Javis? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Obviamente, como veis por el título y por la miniatura, esto no es un vídeo que me gustaría subir, pero, pues bueno, he tenido la necesidad de subirlo. Un breve resumen, super express, más que nada para contaros un poquito lo que está ocurriendo a día de hoy, ahora mismo lo que está ocurriendo sobre todo con mi página de Instagram, ya que obviamente por historias pues no lo puedo contar, pero, pues bueno, si me seguís por Instagram, creo que habréis visto pues que me están saqueando la cuenta, me la están tirando, ahora mismo tengo mi foto de perfil en negro, bueno, tengo un saduban terrible, ya os digo, ¿vale? Me la están tirando, me la devuelven, me la tiran, me la devuelven. O sea, para poner un poquito el contexto, os lo quiero explicar bien rápido para que lo entendáis. Y listo, ¿vale? Hace un día, es decir, ayer, pues bueno, me enviaron un mail donde pues un tío de hispanohablante me extorsionaba, me le ponía, bueno, he tirado tu venta en Instagram, si quieres que te la devuelva, quiero que me des 600 dólares en criptomonedas o te quedarás sin cuenta de Instagram. Al final, pues bueno, yo por suerte tengo algunos amigos que se dedican a ciberseguridad, tengo amigos que tienen contactos en Facebook, en Instagram y demás, hablando con todo el mundo me han dicho que obviamente no debo pagarles, ya que te lo tiran con bots, es un ataque masivo de bots, donde te denuncian la cuenta, por usurpación de identidad me la han denunciado, es decir, por hacer pasar por una persona que no soy, que me ponía personajes públicos, un famoso, un influencer y demás, es decir, que yo pues me hacía pasar por Jorge Talet, un poquito random, igualmente Instagram al ser una denuncia masiva con bots, le ha dado la razón y me la tiraron, ¿vale? Apelé, mandé el DNI, mandé pues algunos datos, mandé diferentes movidas y me la devolvieron. ¿Qué ocurre? Que yo dije, hostias, pues si por usurpación de identidad me la han tirado, compro el MetaVerified, el verificado de Instagram, el tic azul y listo, ¿vale? Ahí verifican que soy yo y no hay ningún tipo de problema. Verificaron que era yo, me dieron el tic azul, bueno, lo pagué, 17 euros al mes, lo pagué, me dieron el tic, todo confirmado y ayer por la noche, eso pasó de madrugada y ese mismo día por la noche estaba cenando y me la volvieron a tirar, ¿vale? Entonces yo me quedo un poquito rayado porque digo, hostia, ¿para qué cojones sirve la verificación de Instagram? Esto va a ser un poquito a película, ¿vale? Pero señores, yo os lo cuento, si no lo creéis, algunos de vosotros sé que a la mayoría sí, pero bueno, quien quiera cree que es un cuento, bueno, es lo que hay. Hablando con personas que se dedican a esto, a hackers, diría yo, de pues tirar cuentas, recuperarlas, es decir, a personas que se les da muy bien la tecnología, me dijeron que era muy posible, ¿vale? Que aunque estés verificado, si te la quieren tirar, te la van a tirar y bueno, me puse en contacto, por suerte tengo, obviamente no voy a decir nombres, tengo un amigo que tiene muy buenos contactos en tema de la India, Pakistán, bueno, en este caso me parece que el hacker es holandés viviendo en Alemania, da igual. Me puse en contacto y se ve que tienen como un programa de ayuda a estos influencers, ¿no? En plan, pues si te la tiran, te la devuelven, te dan seguridad, bueno, no me he enterado muy bien porque por suerte me han ayudado en esto, ¿vale? Yo no tengo mucha idea de tecnología, la verdad que no se me da especialmente bien este mundo, entonces pues he pedido ayuda como es lógico. Igualmente, el mensaje de Ale decía, me ponía que no juegue con él, que aunque la recuperase me la voy a volver a tirar, que soy el único que puede ayudarte, que colabora o perderás todas las cuentas, en definitiva, ¿vale? Que le pague o me quedaré sin cuenta. Entonces, señores, el susodicho hacker bueno, ¿vale? Este es el hacker malo, el hacker bueno, me ha dicho que lo más fundamental es que ponga mi cuenta privada y que me cambie la foto de perfil. ¿Por qué? Porque si me cambia la foto de perfil y no sale ninguna persona, es decir, un fondo negro o un coche o un árbol o lo que sea, no me pueden denunciar por usurpación de identidad. ¿Por qué? Porque no tengo ni foto de perfil, no se ve ni una persona. Entonces es normal que ni siquiera me puedan denunciar por usurpación. Por usurpación de identidad. En este caso, lo que me han dicho es, hazte la cuenta privada, es decir, nadie me puede seguir, pero bueno, pues ya los que estés aquí entiendo que ya me seguís y no pasa absolutamente nada. Y el fondo negro unos 3-4 días, ¿vale? Estoy esperando a que Instagram, a que Meta, me vuelva a dar la opción de verificar la cuenta, ¿vale? Y una vez verificada, con este fondo negro, se presupone que ya todo está bien. No tengo mucha idea, ¿vale? Pero se presupone que ya todo está bien. ¿Por qué? Porque sin el fondo negro, ¿vale? El hacker malo va a gastar... No tengo ni puta idea de explicar esto, ¿vale? Me lo han explicado muy por encima. Pero va a gastar muchos fondos en nada, ¿vale? Va a gastar muchos fondos en utilizar esos ataques masivos que cuestan dinero para no llevarse nada a cambio, ¿vale? Porque si yo no le pago, pues está gastando, 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 pero no recibe nada a cambio. Entonces se presupone que ya no va a seguir. No tengo ni idea, porque se ve que me seguía en Instagram, el chaval, porque me ha enviado... Yo subí todo esto a Instagram, en unas historias, y me envió otro mail diciendo que las historias, que no te rías de mí, que te voy a tirar todas las cuentas... Es decir, que el chaval o hombre, porque es hispanohablante, me sigue en Instagram y sabe de esto. Supongo que estará viendo el vídeo, así que ojalá me deje en paz, porque sinceramente no es plato de buen gusto que estén todo el rato con Instagram. Ojalá, si estás aquí sinceramente viendo el vídeo, por favor, te pido que lo dejes porque es mi trabajo y es mi forma de ganarme la vida y no mola, pues sinceramente, que estés tocando los huevos tan tranquilamente y sobre todo tener la preocupación de lo que vaya a ocurrir con esto, ¿vale? Por suerte, pues he pillado un servicio que me protege, que me ayuda a desbanearlo siempre que me baneen, que me hacen una especie de ayuda tecnológica, no tengo ni idea, pero ese es el asunto, ¿vale, señores? Así que nada, si veis la foto en negro, si veis que pasa algo con mi cuenta de Instagram, si veis que de repente no estoy, si veis que no me podéis encontrar, que no me podéis etiquetar, pues lo siento mucho. Por ahora todo va bien, simplemente que tengo la foto en negro y por lo demás está todo perfecto, ¿vale? Creo que tengo un pequeño saludo urbán, que si me etiquetáis, pues tenéis que buscarme un poquito más. Pero bueno, mi cuenta sigue siendo Jorge Tabet, no he cambiado el nombre, simplemente pues que ahora, no salgo yo, sale un fondo en negro. Bueno, así que señores, si os podéis imaginar estos días como han sido, un poquito más que decir, no han sido plato de buen gusto, son días con mucha preocupación. Al final, como os digo, jabalís, yo, bueno, ya lo sabéis, una de las mayores fuertes que tengo son las redes sociales, son los códigos, pues Live Pro, el código en Live Pro, el código con Agon Gym, es lo que, pues bueno, de lo que viven los influencers, la gente que se dedica a las redes sociales, y si no tienes redes sociales, pues literalmente tu actividad principal se va a la mierda, así que ojalá esto dure poco y no tengamos más problemas. Y repito, si está viendo el vídeo el chaval, pues ojalá lo deje de hacer, porque es una mierda, sinceramente, no puedes, no estás tranquilo, no estás tranquilo porque, repito, es mi trabajo, y que juegue con tu trabajo, pues no mola. Espero que esto haya solucionado, por suerte, pues bueno, he pillado el servicio de ayuda tecnológica, digamos, con el hacker bueno, y poquito más, señores. Lo dejo aquí, nos vamos ahora mismo a dar una vuelta con los coches, que está Víctor Valdivia aquí en Andorra visitándome, y nada, os quedáis por la invitación, poquito más, ¿vale? Os quedáis muchísimo, y un abrazo enorme. Ojalá dentro de nada veáis mi foto de perfil y no un fondo negro.